Ay, 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 ay Lejos de tu amor, mi vida es triste Mi pobre corazón, que tanto te ama Esta ausencia tan grande no resiste De mi fruto mujer, no seas ingrata Esta ausencia tan grande no resiste De mi fruto mujer, no seas ingrata Tú sabes que te quiero eternamente Que para mí, lo hiciste otro cariño Y nadie como yo puede quererte Yo me engañe, dime que está dormido Y nadie como yo puede quererte Yo me engañe, dime que está dormido Tu día es mi corazón, tu día es mi vida Espero de tu amor, sea tu regreso Y tu ausencia de comida, almerito Ya se no vuelva más, siempre te espero Que esta fecha de comida, almerito Ya se no vuelva más, siempre te espero No abandones jamás al que te ama Como yo, que te amo y no comprende Y yo por tu querer me arranco el alma Y te espero con la paz y tú no vienes Y yo por tu querer me arranco el alma Y te espero con la paz y tú no vienes Y yo por tu querer me arranco el alma ¡Suscríbete al canal!